Auspician Tango en la Bahía Contesur, contenedores para obras e industrias Ecoambiental, servicios integrados en ingeniería ambiental Muy buenas noches, súper bienvenidos En Tango en la Bahía, esta noche de sábado Compartiendo de todo, compartiendo emociones Compartiendo grandes voces Y por supuesto, compartir esta noche también fría Con grandes músicos, como ya los tenemos Y ya los vamos a presentar Pero bueno, mucho para compartir en esta noche En Tango en la Bahía Tanto, tanto para disfrutar esta noche tan especial Pero no estoy solo Por supuesto, el aplauso muy, pero muy fuerte Para presentar a Pablo Maidana Después de un hallazgo de soledad Volvimos a encontrarnos sin querer De pronto, los recuerdos de otros días Que cantaba y que reían Acudieron en trope Mis labios balbucearon con temor Sus manos recontaron mi color Sus ansias de encontrarla fueron tantas Que oprimida la garganta me quedé mirándola Inútiles entero fueron tantas Caminos recorridos sin vivir Bordeado de dudas y dolores Hoy solo sin sabores Aumentan mi sugerir Mas ya no espero nada de la vida Y ahora que la encuentro puede ser Lo dice su mirada distraída Que me ha dado para siempre Lo que fuera su querer Aquel encuentro roto del ayer No puede ya volver a florecer La tengo ante mis ojos esta tarde Y comprendo que no hay nadie En mi trinque anochecer Ha vuelto sin llegar la que esperé La encuentro nuevamente y ya se va Sabiendo que en su adiós Esta mi ruina se alejó Y de la esquina me quedé mirándola Inútiles sentenos fueron todos Caminos recorridos sin vivir Bordeado de dudas y dolores Hoy solo sin sabores Aumentan mi sugerir Mas ya no espero nada de la vida Y ahora que la encuentro puede ser Lo dice en tu mirada distraída He matado para siempre Lo que fuera su querer Sabiendo que en su adiós Esta mi ruina Se alejó y de la esquina Él me quedé mirándola Soy aquel que conociera Bailarín de los mejores Cuando el tango era una ciencia Muy difícil de aprobar Con un ocho no alcanzaba Para rendir el suficiente En el aula embaldosada De algún patio de arrabal De esa escuela Milón que la nació El tango abacanao De Pola y la gacha Y le enguejo a coparse la ciudad Si hasta la calle corriente Se ensanchó bien sus pulmones Falores de agua florida Tiempos de escuelas de tangos En los barrios son y llenos Un dos por cuatro silbados Bajó un farol en quitero Borralón, Patio, Parrales, son botales de otros tiempos Pero el compás de los jueces, date el alma del porteño Dame un cariño a Buenos Aires, que él tan como él me triunfa Vos bebete de esta hornada, tan alegre y muy anjena Que ignoras al Buenos Aires de antes, de la diagonal Arrímate un cacho al viejo y me dile que te diga que hay Que hay de cierto en lo que cuentan los porteños de verdad Y después que te lo cuentes yo, me juego la cabeza Que de nuevo al dos por cuatro vos también te anotarás Pa' que nunca se nos pierda esta historia tan querida Con olor a agua florida y frescura de perca Tiempos de escuelta de tangos, en los barrios odyseros Un dos por cuatro silbados, bajo un farol esquineros Borralón, Patio, Parrales, son botales de otros tiempos Pero el compás de los jueces, date el alma del porteño Dame un cancha a Buenos Aires, que él tan como él me triunfa Muy fuerte el aplauso, Pablo Maidana, triunfal esta presentación Hola, bienvenido, amigazo, ¿cómo andás? Qué lindo Qué alegría de estar otra vez Qué lindo tenerte Compartiendo esta noche de tango con la gente de Bahía Gente que quiero mucho y que, bueno, agradecido siempre de estar con ustedes acá Es un placer, desde el año pasado que no te teníamos, es lindo Ya te estábamos extrañando, te digo Es muy lindo eso, es muy lindo Que te extrañen, es lindo Quiere decir que algo bueno hiciste y algo dejaste Exactamente, algo muy, pero muy bueno dejaste Y hablando justamente, bueno, que no pudimos hablar nada Tampoco presentarte los músicos que nos acompañan en tango ¿Me acompañás? Sí, cómo no Muy fuerte el aplauso, mirá Claudio Melo, en el bajo Muchísimo, tremendo Claudio Melo, fuerte el aplauso En el piano, el maestro Oscar Fregosi Y en la guitarra, como se... Acá se alusió nuestra cámara increíble, te digo En primeros planos, en nuestra pantalla ¿Viste qué lindo que tenemos la pantalla? ¿Viste qué cosa hermosa? Maravilloso Divino, divino Maravilloso El maestro Jorge Viñales Qué hermoso arranque contigo, por supuesto Y no va a ser lo único Tenemos muchas, pero muchas sorpresas Hacemos una pausa ¿Cómo no? Te quedas, no te vayas Siempre acá Te quedas acá atrás del escenario ¿Cómo no? ¿Sí? Con mucho más en tango en la bahía Pausa y ya regresamos Contesur Contesur, en Bahía Blanquezona Máximo prestigio en servicio de contenedores Contesur, calidad y seriedad siempre 17 y 18 de agosto Torneo inaugural del nuevo complejo H2O Ecosustentable para todas las categorías federadas Con fiscalización y arbitraje de ADASBA Con televisación en vivo por nuestro canal de YouTube H2O Somos natación, somos deporte